Noticieros Rancherita del Aire, siempre líderes. Como en la era de la cavernícola, policías municipales de San Juan de Sabinas, Nueva Rosita, intentan detener a delincuentes apedradas en lugar de utilizar un método de nivel estratégico. Residentes de Nueva Rosita hicieron llegar a la redacción de Noticieros Rancherita del Aire. Este video, grabado con teléfono celular, en el que se observa el momento que elementos policíacos tratan de someter a un presunto delincuente, pero ante la falta de capacidad recurren a tomar piedras de gran tamaño y lanzarlas al sujeto que resistía el arresto. Los hechos ocurrieron la semana pasada en la villa de San Juan de Sabinas. Este video se hizo viral entre los habitantes de dicho municipio, generando descontento con las autoridades del municipio, quienes en voz del alcalde se han limitado a decir qué es lo que hay, ya que presuntamente no tienen armamento. ¿Cuál pleito callejero? Un policía lanza varias piedras al delincuente, pero también se observa que el sujeto responde la agresión, igual con piedras, provocando la huida de los uniformados, tratando de esconderse o resguardarse de las pedradas con sus patrullas.